Muy buenas para todos, ¿cómo les va? Me decía un muchacho Hugo, si se rompe el turbo, se me dispara el motor porque me compró un turbo diésel y me dijeron que si se rompe el turbo que se dispara el motor y vi en internet que los diésel se disparan y se autodestruyen y bueno, de eso, te voy a hacer un un podcast vamos a conversar un poco de cómo es todo el tema es verdad que si pierde el turbo aceite a la admisión es verdad que se lo trae el motor es todo así, ¿no? vos sacás este caño de acá y mirás si hay aceite acá es verdad que si ese sello que va acá, que es un sello mecánico que es muy difícil que se rompa que se rompa al extremo de que se rompa de todo que pierda un poquito, sí, porque se desgasta el turbo y pierde un poquito, sí, y te chupa un poquito ahora, ¿qué pasa si se corta el eje bueno, esto ya es de un camión, ¿no? pero, ¿qué pasa si se corta este eje y esta presión de aceite va a la admisión va directo al motor? ahí puede estar el lío por lo menos desde mi conocimiento esto era un mito hasta que no te pasaba ante mi humilde entender, ¿no? no pasa es más probable que se caiga un avión que se te dispare un motor diesel en condiciones normales de funcionamiento o sea, si no lo están judiando si no es algo porque este muchacho había visto también un vídeo que prendimos el Nissan el RD28 que hacía un montón de años que estaba parado también y que se disparó bueno, lo que le pasó a ese Nissan fue que levantó un poco de vuelta porque la bomba quedó trancada en fase de arranque que es algo que puede pasar o sea, la bomba parada ahí te queda trancada en fase de arranque te queda acelerado o sea, te va a ir a acelerar a tope pero no es ese disparar de los motores que se autodestruyen que se destruyen y viste que esto del motor diesel es muy amplio o sea, el motor diesel podemos hablar de un motor de los 50 hasta un motor de hoy en día diésel y bueno, es todo diésel pero son distintos mecanismos y se disparan por distintas cosas pero bueno hay un tema de que se disparan los motores cuando empiezan a consumir el aceite del cártel sin control hacia la admisión y se retroalimenta la retroalimentación del motor por aceite sí es muy peligrosa pero si lo otro en un tema general que vos pierdas el control de un motor diesel es como que se caiga un avión ya que te pase eso es como se caiga un meteorito literalmente o sea, meteoritos deben caer y caen pero no es un tema para preocuparse y podés pasar toda la vida esperando que se te dispare un motor y no va a pasar así que si esa es tu preocupación para tener un diésel de temor de que se te dispare no, olvídate no es el tema no no debes preocuparte por eso sí saber qué es lo que pasa cómo detenerlo por si pasa por si pasa se puede apagar sí se puede apagar en todas las ocasiones se puede apagar en todas las ocasiones se puede apagar sabiendo y teniendo el conocimiento bueno te voy a seguir hablando y no te quiero entregar con el tema por ejemplo si en un motor nuevo Camon Ray el motor viene sinchando viene cargado y sobre todo en camiones desboca una tobera inyector pierde el control porque el control del Camon Ray es un control electrónico entonces si rompe la tobera los 2000 kilos que tenés en la bomba de inyección van directo al pistón sin control en un pistón en un pistón qué pasa lo agjerea lo agjerea si vos le seguís dando y le seguís dando fuerte toda esa compresión va a parar al cárter empieza a calentar más el aceite empieza a subir vapores de aceite y el vapor de aceite se convierte en combustible el vapor de aceite que hay en el cárter en todos los casos de todos los motores va a ir a parar a la admisión y va a ser absorbida por el cilindro y ahí está el kit de la retroalimentación yo creo que ese es el punto principal o sea de la retroalimentación más peligrosa la de por aceite el aceite cuando se vaporiza y llega a una temperatura suficiente puede ser quemado por el cilindro con el peligro de que no es dosificado sino que el cilindro lo va a chupar a piachere o sea el aceite se va a convertir en un combustible lo va a chupar a piachere sin punto de encendido vamos a decir o sea va a entrar a detonar a piachere ese es el peligroso pero Hugo cuando se da esto yo voy en carretera y se me va a disparar el motor no no esto pasa cuando el auto viene fallando o el camión viene fallando ya viene con un consumo de aceite o ya viene fallando un inyector y le dan a morir y le dan a morir y le siguen dando a morir cueste lo que cueste y bueno y el tipo por allá no aguanta más y se le da por dispararse puede pasar pero mira que y no necesariamente tienen que ser 10 los preparadores de motores también conocen este tema o sea si estás haciendo un motor aunque sea anasta no 10 y se empieza a retroalimentar por el aceite del cártel el chavo te sigue adiós estás en un banco de prueba y el tipo se entra a retroalimentar y ahí los ves que vuelan pero ¿cuántos vuelan? y te estoy hablando en condiciones severas de abuso porque ya meter un motor diésel en un banco dino que ya lo están toqueteando preparando esto y lo otro ya es abuso y por ahí vuelan algunos se entra a retroalimentar y vuelan algunos bueno no es algo un tema para preocuparse que le vaya a pasar a un mortal con un día de 24 horas que anda el auto para ir y venir no creo que te pase estaba el caso de los motores de Troy GM dos tiempos que tenían fama de dispararse porque era un sistema otro sistema no como ahora que se agarraba agarraba aire en el sistema perdidas el control del inyector eran inyectores bombas tipo mecánico motor dos tiempos diésel estamos hablando de otra mecánica dos tiempos de otros años y de otras cosas acá en mi país una empresa que se conocía como la onda ¿no? de Omnibus GM por ahí se disparaba alguno pero como te puedo decir de mil Omnibus se dispararon dos tres no es que se disparaban a cada rato no es que era una bomba de tiempo yo te puedo asegurar que un motor diésel al lado de un motor a batería va a ser mucho más peligroso que se te reviente una batería a que te pase algo con un motor diésel es algo que o sea ha tomado más más estado público y más una cosa que se te dispara no, no se te dispara nada quedate tranquilo para que se te dispare un motor diésel lo tenés que estar judiando en un banco bueno ¿qué pasa si sos mecánico y lo estás judiando? bueno vamos ahí pero bueno quedó clara esa parte o sea usándolo se supone que si el auto empezó a alargar una humadera blanca te está consumiendo un litro de aceite cada mil kilómetros es insoportable el humo que larga se supone que vos le vas a aflojar la pata y no lo vas a exigir a fondo porque si ese motor si lo exigís a fondo y lo sobrecalentás y le das a morir si se puede disparar pero estamos hablando dentro de una coherencia ¿no? se puede disparar cuando se termine de pinchar el pistón y vos le seguís dando o sea él va a avisar mil veces pero no es que va a avisar ay me consumió 100 gramos de aceite que no va a ser algo insoportable el humo o sea los que vienen atrás ya te van a decir que pares porque va a ser un humo blanco espeso que no se va a aguantar o un camión en un repecho ponele que viene gastando aceite abundante con toda la carga y lo están pisando a fondo matándolo cuando pasa al repecho si se puede disparar ¿cómo se puede solucionar? y cosa tan fácil como soltar el acelerador y apretar el freno sin sacar el cambio esa es la mejor manera de apagar un motor disparado si vos estás experimentando con él bueno pones un cambio alto pones cuarta quinta eh soltás el embrague y lo vas frenando ¿está? o lo frenás de soco si precisás que esté parado el problema si es automático ahí ya se va a complicar un poquito más pero ya vamos a llegar a la parte del automático o sea ahí ya estamos hablando que es más fácil que se caiga un meteorito literal o sea si se te dispara un motor diésel que ya es difícil y te toca en un auto automático que ya es más difícil y lo estás banqueando en un banco Dino que ya es más difícil bueno si es más probable que se caiga un meteorito ¿cuáles son las precauciones del caso? bueno cortarle el aire pero una cosa que parece tan sencillo como cortarle el aire en un motor moderno no va a ser muy sencillo porque no si no tenés claro por dónde pasa el múltiple de aire y a veces pasan por lugares que no te entra la mano si estás en un banco Dino probando un motor diésel automático y bueno fijate por dónde entra el aire tenés un trapo grande con una tapa grande para taparlo para cortarle el aire porque si no podés cortar el combustible porque ya él agarró el aceite como combustible bueno cortarle el aire que para cortarle el aire que para en todos los casos sea que se dispare por inyección o por retroalimentación si vos cortás el aire para no pongas la mano no pongas la mano pone un trapo pone una alfombra de goma pone algo pero eso si lo estás haciendo ya en un banco Dino ya lo tenés que prever ya tenés que tener todo como es lo que vas a hacer y se supone que tenés un par extinguidor se supone esos videos que aparecen en internet que eran escuchame un motor 10 en un banco Dino ya es un disparate que sea automático son tres disparates son todos los disparates juntos y que no sepas qué hacer cuando se dispara y tenés un banco Dino ya son todos los disparates o sea si se cae un meteorito antes bueno qué hacer si somos profesionales si están dentro de los fierros siempre que arrancas un motor tenés que tener algo preparado por si se dispara cuando ponés motores en marcha que hace mucho tiempo están parados también porque qué pasa en los motores viejos de las inyecciones viejas se te puede trancar en fase de arranque y pega un acelerón y aquel motor vos no sabés cómo está y bueno la mayoría de las veces baja solo porque la misma centrífuga la misma la misma centrífuga hace bajar la bomba a veces bueno puede seguir de largo pero bueno tenés que tener algo para pararlo o arrancas un caño de inyección o arrancas la alimentación eléctrica de la bomba o lo tapás la más segura siempre es tapar la admisión tanto es así que había algunos motores japoneses de máquinas agrícolas que traía el apagador o sea el motor se apagaba con una lengüeta que tapaba la admisión sobre todo yo lo he visto en motores Isuzu en el 2.8 si lo traía y bueno me acuerdo que otros motores más algunos motores modernos que viene con atletas en la admisión para cambiar el ángulo del múltiple viene con una función de tapar la admisión pero son escasos motores no es una cosa que pase no es un hay que estar tranquilo con esto Hugo y en el auto automático bueno mira yo te puedo decir lo que dicen porque a mí en un auto automático nunca me pasó me pasó en ese auto que viste en el video con el RD-28 si me pasó en verdad en real entró en retroalimentación por aceite en una época que yo usaba ese auto indebidamente le habíamos hecho un cambio de aro y salimos a fondearlo o sea todo mal como no se debe hacer y entró en retroalimentación saqué el contacto el motor seguía disparado y bueno metí un cambio solté el embrague y ahí se apagó te puedo decir que esos segundos te parecen horas te parecen horas y no llegan a ser minutos o sea son segundos pero vos estás atento estás atento a lo que está pasando viste y ves que el motor está y vos estás ya vamos a apagarlo sabiendo que es lo que tenés que hacer para apagarlo nada tranquilo por ejemplo cuando hicimos el video que estaba el ómnibus este que estuvo años parado también y lo pusimos en marcha yo le saco el filtro de aire y tengo una camisa vieja a mano entonces sin el filtro de aire por eso lo escuchaste que cuando aprendió hizo sin el filtro de aire cualquier cosa que te pase le tirás una camisa vieja para adentro y la empujá y va a apagar eso no es un monstruo o sea se apaga y después puede haber algún video intencionado para levantar vistas que te que te da a la confusión ¿no? los famosos videos faque que te suben un video para que sea viral y bueno y vos quedás ahí medio confundido pero no sabés si eso lo hicieron intencionalmente así que en líneas generales quedate tranquilo si sos usuario es muy muy difícil que te pase a no ser que ya sepas que el motor viene mal y vos le sigas dando a fondo como profesional corta la admisión y ya está no tenés otra manera no llegás a los caños tenés una cuchilla a mano cortar un caño de admisión y meter algo para adentro la última correr a una zona segura y bueno ver que aquello vuele por los aires no vuela o sea o se prende fuego o se gasta el aceite del cárter y ya está dice que hay o sea quiero que entiendan bien que el motor anda sin gasoil y sin electricidad anda con el aceite del cárter por eso no lo podés apagar esa es la parte que a veces no se entiende entra en retroalimentación porque se come el aceite del cárter no porque no lo solucionas apagando el contacto no lo solucionas arrancándole los caños de gasoil nada ese motor se va a fundir y ya está en el caso que sea automático en el caso que sea con embrague le pones un cambio alto y no va a poder no va a poder con un cambio alto que vos le pongas ponés quinto soltar embrague con el freno apretado el freno a mano freno no va a poder dicen por ahí que los automáticos si vos lo pones contra algo contra una pared en un pozo y le pones el driver que se apaga no te lo sé decir porque yo no lo probé y en la práctica no lo tengo como seguro pero ya estamos hablando de que tiene que ser diésel tiene que estar muy mal tiene que estar consumiendo aceite y tiene que ser automático o sea es más probable que te caiga un meteorito bueno ha sido un gusto y un placer haber compartido estos minutos de podcast con ustedes y bueno si te gustó el video dale like nos vemos en un próximo video chau dale